Pedro Abelardo, filósofo y teólogo escolástico, nacido en Palette, Bretaña. Estudió sucesivamente bajo el nominalista Roselino y el realista extremo Guillermo de Champiocs, a quien hizo aparecer como un inconsecuente en el asunto de los universales, y Anselmo de Laón. Brillante, polemista y conferenciante, Abelardo atrajo entusiastas multitudes de estudiantes, primero en dialéctica y posiblemente en teología. Sin embargo, su arrogancia y su famosa relación amorosa con la bella y talentosa Eloisa casi arruinaron su carrera profesional. Aproximadamente en 1115, Abelardo estaba en París, donde vivía en casa de Fulberto, canónico de Notre Dame, a cuya sobrina, la adolescente Eloisa, él aceptó como discípula, pero sus relaciones se hicieron demasiado personales y tuvieron un hijo que llamaron Astrolabe. Para pastiguar a Fulberto, Abelardo se casó secretamente con Eloisa después del nacimiento del niño. Cuando empezaron a circular rumores calumniciosos, Eloisa se retiró al comienzo de Argentuil antes de perjudicar más la carrera profesional de Alberto. Fulberto, lleno de ira, contrató a una banda que irrumpió una noche en la residencia de Alberto y lo castró. Después de esta humillación, Alberto ingresó en el monasterio de San Dioniso a la edad de 40 años. En 1121 fue condenado, sin escucharse, por el concilio de Soizón por su punto de vista respecto a la Trinidad y su libro sobre el tema fue quemado. Perseguido de lugar en lugar, tanto por las autoridades como por gran número de estudiantes, finalmente llegó a ser abad del monasterio de Santa Gilda. En Bretaña, en 1125, las condiciones en Santa Gilda eran insoportables y pronto regresó a París, donde una vez más volvió a ser conferenciante popular. Casi al mismo tiempo, incurrió en la animosidad de Bernardo de Clarabal a causa de supuestas declaraciones heréticas sobre la Trinidad en sus escritos. En 1141, varias proposiciones seleccionadas entre sus obras fueron condenadas por el concilio de Sainz. En su viaje a Roma para apelar su condena, Abelardo se detuvo en Cluny, donde fue convencido por Pedro el Venerable de lo inútil de hacer más intenso para defenderse. Murió en el priorato de Cluny. Dejó considerable número de obras acerca de la lógica y teología, incluyendo su famosa Sig et Non, en la cual puso en juxtaposición las declaraciones contradictorias de las escrituras y de los padres de la iglesia para obligar a los estudiantes a compatibilizarlas. Su autobiografía, historia de Calamitatum, cartas personales, cierta cantidad de poemas, sermones y cartas. Su influencia sobrevivió en sus estudiantes, entre los cuales se contaron varios papas y cardenales, Juan de Saliburi y Otón de Freyssin. Hace un siglo, los historiadores generalmente consideraron a Abelardo como el precursor del moderno libre pensamiento. Pero la erupción más reciente apuesta en tela de juicio es el concepto, enfatizando, en vez de esto, que se trataba de un intelectual que encaraba su fe como métodos nuevos e intentaba entender la fe mediante el uso de la razón. Aunque es recordado mayormente por sus amores con Eloisa, su más grande contribución a la historia medieval cristiana fue ayudar a iniciar la tarea de reconciliar la fe con la razón. Sostenía la existencia de cosas individuales, pero añadía que el hombre tiene una idea mental de los elementos comunes en las cosas como también de la existencia de los universales, la mente de Dios.